Una seña de identidad onubense, el centenario de la Copa del Rey de Tenis de Huelva... ...echa a andar con el apoyo de todas las administraciones onubenses. El Real Club Recreativo de Tenis de Huelva, decano del tenis español... ...ha acogido hoy la presentación del Comité de Honor del Centenario de la Copa... ...el torneo de tenis más antiguo de España. Huelva, con todo el apoyo institucional que tengo hoy delante... ...celebra en las instalaciones del club más antiguo de España... ...que es la Copa de su Majestad el Rey. Es un club exactamente humilde, pero grande, grande porque lleva conviviendo... ...con esta ciudad 135 años, fomentando valores del deporte como el esfuerzo... ...la perseverancia, la solidaridad, la inclusión... ...lo estamos viendo ahora en los Juegos Paralímpicos, o sea que... ...realmente toda esta serie de valores, de inclusión, de solidaridad... ...de compañerismo, de sentido de pertenencia, de orgullo... ...de formar parte de un gran equipo, yo creo que el club de tenis... ...lo ha sabido hacer durante toda esta trayectoria. El club tiene todos los galardones posibles por parte de las instituciones andaluzas... ...VIC desde el año 2016, medalla de Andalucía en el año 2022... ...y bueno, una trayectoria inmejorable. Club de Cano, conjuntamente, como ha dicho el presidente... ...con el Club Recreativo de Huelva, que también significa ese trabajo... ...histo histórico, por defender y llevar hacia adelante un club tan significativo... ...como es el club de tenis. Asimismo, por parte de todas las administraciones, se ha firmado una carta... ...dirigida a la Casa Real, en la que invitan a su majestad el rey Felipe VI... ...a que participe en los actos por el centenario de este torneo... ...que inauguró su bisabuelo, el rey Alfonso XIII, en el 1912. Tenemos, creo, que reivindicar con mucha más fuerza el decanato de este club... ...tan importante, que forma parte de todo lo que hoy forma... ...pues esa identidad cultural, deportiva, histórica de la provincia de Huelva. Para nosotros es importante que hoy estemos todas las administraciones aquí. Yo creo que esto es una muestra de que los valores del deporte... ...de que la identidad de Huelva nos unen a todos... ...y en ese camino en el que debemos seguir trabajando. Yo creo que vamos a conseguir que venga su majestad el rey... ...porque Huelva ha habido un momento importante, Huelva está muy de moda... ...y además la ciudad y la provincia con mejor luz... ...qué mejor momento para venir en verano a visitar nuestra ciudad... ...y por supuesto está en este torneo tan importante. Hoy vamos a dar el pistoletazo de salida a lo que nosotros pensamos... ...que es la esencia de ese torneo. El torneo lo donó el bisabuelo de nuestro rey actual... ...y pensamos que el pistoletazo de salida debía ser necesariamente... ...el que pidiéramos y para eso tenemos el respaldo hoy de todas las autoridades... ...que nos apoyaran en la petición de que el rey nos visitara... ...a la celebración que insisto pensamos que es tan importante. Una edición que es más especial aún si cabe al ser de las últimas... ...que se celebrarán en la sede actual ya que próximamente... ...el club más antiguo del país se trasladará a la zona de la Ría de Huelva.